bienvenidos al canal el maestro en este vídeo relataremos la historia de berenice 4 la reina olvidada del egipto ptolemaico en las arenas del tiempo se alza la figura de una reina que el destino trató con mano cruel su nombre era berenice 4 hija de tolomeo 12 y hermana mayor de la legendaria cleopatra séptima nacida en el año 77 antes de cristo berenice cuarta vivió en una época de intensas convulsiones políticas y luchas dinásticas que definirían el futuro de egipto la historia de berenice comienza con la caída de su padre tolomeo 12 quien fue exiliado en el año 58 por un pueblo harto de su corrupción y la influencia romana en su lugar berenice ascendió al trono una joven que de pronto se encontró con el peso del poder sobre sus hombros aunque su ascenso al trono podría haber sido visto como un triunfo en realidad marcó el inicio de una lucha desesperada por mantener su corona y más aún su vida para fortalecer su posición berenice se casó con seleuco 7 filometor un príncipe sirio sin embargo la unión fue breve y trágica berenice insatisfecha con su esposo lo mandó asesinar poco después de la boda un acto que no sólo mostraba su determinación sino también el peligroso juego de poder en el que estaba inmersa la situación de berenice se tornó más peligrosa cuando su padre apoyado por roma logró regresar a egipto en el 55 la determinación de tolomeo 12 de recuperar el trono fue implacable y su regreso significó el fin del reinado de su hija berenice fue capturada y sin piedad alguna ejecutada por orden de su propio padre la joven reina que había luchado por su autonomía y el control de egipto fue silenciada para siempre su memoria eclipsada por las figuras más prominentes de su tiempo sin embargo la historia de berenice 4 no debe ser olvidada ella es un recordatorio de la crueldad de la política dinástica y la fragilidad del poder en un mundo dominado por hombres y guerras berenice 4 una reina que intentó desafiar las fuerzas que la rodeaban terminó siendo una de las muchas víctimas de los conflictos internos que marcaron el fin de la dinastía ptolemaica así terminó la breve y trágica vida de berenice 4 la reina que se atrevió a soñar con el poder pero cuyo reinado fue aplastado por la implacable marea de la historia su legado aunque oscuro forma parte del intrincado tapiz que es la historia de egipto un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden perderlo en un instante espero que les haya gustado este vídeo los invito a ver los próximos estrenos muchas gracias